Música Una vez más, gracias por su acudida a este programa. Con este capítulo cerramos nuestra primera temporada. Esperen programas muy especiales en la segunda temporada. No olviden suscribirse al canal y recomendarlo. Hoy vamos a hablar de Jovem, de Jóvenes entre Jóvenes. Tendremos una invitada y tres invitados. Hermana Alberto Cortés González. Camila Díaz. El Cristo Hermano Cortés González. Soy Camilo Cortés. Soy Neyla Chico y esto es de carne y hueso. Soy del Pacífico Colombiano, una vereda llamada Chico Pérez. Donde todas y todos éramos iguales y felices. Llegué a Cali a la edad de 10 años y me hicieron sentir muy diferente. Que mi perro era fe, que hablaba muy duro, que era muy negra y ni otras cosas. En Cali me di cuenta que era una persona negra, como les comenté anteriormente. Porque en mi vereda me decían la Lola. Nunca me llamaron por mi color de piel. ¿Ustedes cómo se dieron cuenta que son personas negras? Una se da cuenta que es negra o uno se da cuenta que es negro por los demás. Por los demás que no son negros. Pues, desde que me di el color de piel y ya todo el mundo, no, usted es negro y listo. Y ya no se reconoce como negro. Y ya dice un poco que era negrito. Nunca me empecé en los que es de socialización. En el colegio, hay el negrito del salón, el negrito en la calle, hay ya el negrito. Soy trabajadora social. Decidí estudiar esta carrera porque mi papá era un líder en nuestra vereda. Y el ver hablar a mi papá con tanta naturalidad, en medio de tanta gente, yo después le pregunté, papá, ¿y a usted no le da pena? Y él me decía, ¿y la pena de qué, Dani? Entonces fue eso, ver como ver a mi papá ayudar a mucha gente, la aceptación que la gente tenía hacia él y lo que lograba. Con sus acciones. Entonces fue eso, mi principal motivación para estudiar trabajo social. Ahora cuéntenme, ¿cuál fue su principal motivación para elegir su carrera? Pues yo decidí estudiar literatura porque me gusta mucho conocer la historia. Y partiendo de la historia poder crear, ya sea mundos posibles, que aterricen mensajes y críticas sociales. En el colegio, en octavo grado, nos dieron historia por primera vez, como una materia independiente. Y una vez habló sobre la historia africana. Y era como la primera vez que escuchaba lo distinto a lo mismo que siempre decían en las clases, que era lo de la esclavización y todo este proceso, antes de que África fuera un continente esclavizado. Entonces eso me pareció muy interesante porque reconocí como otra historia y la sentía más propia. Decidí estudiar música, la carrera que cruzalmente uso, porque es donde me siento como realmente puedo ser, yo puedo expresar lo que siento, me siento como amo eso. Intenté otras cosas, pero siempre estaba en mi cabeza la música. Y a lo último me decidí por eso, estudiar eso que realmente me llamaba, eso que me pedía la sangre. En el inicio quería estudiar psicología. No me alcanzó para entrar en psicología, entré en trabajo social, pero luego descubrí que con esa carrera podía aportar mucho y se ajustaba mucho al sueño que tenía como agente social. Entonces, aquí vamos con todo y la tengo de gracia de usted. Bueno, para mí ser joven significa tener mucha energía, muchos sueños, emprender, ser divertido, un poco loco e irresponsable también. Y es como la oportunidad, la posibilidad de tú emprender, de ser tú mismo. Pues podría decir que ser joven es como, lo bueno es como que tener un poquito más de tiempo para poder luchar por los sueños, por lo que se quiere hacer. Es pues un elemento que tenemos que usar a nuestro favor. Bueno, también entendiendo que tenemos tal vez muchas habilidades y maneras de crear y desde ahí poder impactar en lo que queramos hacer en la vida. Lo bueno de ser joven es que en el mismo ciclo vital que se está, se cuenta con mucha energía, ideas para construir, para aportar, para hacer, para aprender. Entonces, eso es lo bueno de ser joven. ¿Ustedes como jóvenes negros creen que tienen las mismas oportunidades que otros jóvenes de otras etnias? Se ha avanzado bastante en el reconocimiento y la aceptación de la otra persona. Todavía hay ciertas cosas que están marcadas, ¿no? Como, como, es diferente cómo reacciona una persona al frente o al frente. Si quieres un joven negro, la otra persona, la precaución que manejan contigo es diferente. Y en otros aspectos también, pues, todavía hay muchas cosas marcadas que vienen de pasado que debemos superar. Ser mujer y ser negra, pues, como quisiéramos, no es tan bonito. O sea, sí es bonito, a mí me gusta ser mujer y ser negra, pero, digamos, en la redacción o como uno lo ve en la sociedad, pues, es un poco complejo por todas estas cuestiones del machismo, de que al final somos como objetos para la cultura machista. Entonces, a veces es difícil poder lograr las metas sin tener que pasar como por caerle bien al jefe, por vernos lindas para una entrevista o tener que fijarnos como mucho en lo exterior para poder conseguir algo. Entonces, siento que realmente es bastante complejo ser una mujer joven negra, porque es como que se ven como un objeto sexual en algunos de los casos. Uno como persona joven a veces siente que no lo comprende o que nadie se pone en el lugar de uno. Quisiera preguntarles cuál creen que debe ser la posición de las y los jóvenes en la sociedad colombiana. Hoy considero que debemos ser agentes de construcción, agentes de paz, agentes dinamizadores de los diferentes procesos que hay en nuestras comunidades. Entonces, debemos ser muy propositivos, activos, aportando siempre a soluciones. La posición que los y las jóvenes deberían tener en la sociedad actual debería ser muy contundente, muy clara y crítica, entendiendo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar como sociedad, muchas concepciones ligadas al racismo, a la xenofobia, al machismo, a la homofobia, entre otras cuestiones negativas que hemos consumido y que hemos reproducido a veces de manera inconsciente. Es muy importante que como jóvenes tomemos herramientas como el arte, la educación, entre otros aspectos, en los cuales nos sintamos cómodos, que nos gusten y que desde ahí podamos realmente realizar un cambio. Puede ser un cambio pequeño en tu entorno o en la comunidad y esto será de gran ayuda para cambiar como sociedad. Creo que la posición del joven en la sociedad actual debe ser muy participativa. Un joven que desde sus ideas nuevas pueda aportar en todos los procesos de cambio. En las diferentes esferas de la sociedad, la política, el arte, bueno, todas las esferas con sus ideas frescas, sus ideas nuevas. Para terminar este diálogo quisiera preguntar a cada uno qué propuestas haría para mejorar las condiciones de las y los jóvenes de la ciudad de Cali. Sería una búsqueda real de esos talentos que tienen aquellos jóvenes, ya sean empíricos, formaciones, talentos reales, para escuchar esa capacidad que cada uno tiene, la habilidad, ya bien sea para las letras, ya bien sea creando en el deporte, pero pues buscar específicamente esa cualidad que tiene el joven y poder que se desarrolle en esa competencia que tiene. Bueno, yo creo que hay como una amplia gama de cosas que podríamos hacer para impactar de manera positiva la vida de los y las jóvenes y mucho de ello parte de las políticas públicas de la ciudad de Cali, en donde pues claramente se han realizado cosas positivas, pero siento que falta mucho y especialmente si nos vamos a las zonas que han sido marginalizadas, no que son marginales, sino que han sido marginalizadas como el oriente, en donde vemos que las personas y los jóvenes especialmente no tienen muchas oportunidades de ver que hay otras posibilidades, que hay un sistema que los lleva a pensar que no pueden ser aptos o no son capaces de estar en otros aspectos, intelectuales, culturales, académicos, políticos, bueno, en fin. Entonces pues creo que sí debemos impulsar mucho las políticas públicas. Quizás hacer plataforma, una plataforma de datos, de base de datos, donde solamente hayan jóvenes que les dé la posibilidad según su área de desempeño. Sí, plataforma de músicos para jóvenes, de artistas, de pintores para jóvenes, de cocineros para jóvenes, y que se les dé esa oportunidad de elaborar. Muchas veces es algo que pierde mucha experiencia, pero si no se nos da esa oportunidad para trabajar, es complicado tener la experiencia que nos tiene. Personalmente me gustaría que hubiera mayor presencia de jóvenes afro en espacios de representatividad y toma de decisiones. ¿Ustedes qué opinan? Con este capítulo cerramos nuestra primera temporada. Esperen capítulos muy especiales en nuestra segunda temporada. No olviden suscribirse al canal y recomendarlo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.